Hola, ¿cómo están amigos de Oscorp TV? Pues hoy me encuentro con un amigo, comediante, pues hace muchas cosas, la verdad no sé a qué se dedica, porque de eso de que es comediante, que de hecho ahorita lo viven viendo panes. No, él es Ganyo Show. Gracias, pues un placer, muy contento porque nos invitas a tu programa, sobre todo a todos los que están ahí detrás de camarita que nos van a ver, muy contento, muy contento y gracias de veras, de veras, aquí estamos puestos, al 100. Qué bueno amigo, y bueno, yo quiero saber, ¿cómo nace esto de Ganyo Show? El Ganyo Show, mira, hace muchos años, para no decir que tenía yo, era toda una jovenzuela, bendito Dios me dedicaba al baile, siempre me ha gustado bailar, bailo, canto y cacaraqueo, me dedicaba mucho al baile, y fíjate que nada que ver con el show de comedia, nos tocó que nos invitaron por allá a México, me tocaba bailar con la banda macho, con la banda mexicana, con la banda R15, andaban grupos de bailarines de esos de que antes se bailaba normal, pero allá las quebran y aparecen ventiladores. Pero me tocó, bendito Dios, conocer a Verónica Castro, a Raúl Melasco, fuimos a grabar un programa de Furia Musical, y siempre es domingo, entonces ahí nos invita la señora Verónica Castro a una comida, cuando nos invitan de frente aquí, como aquí, estamos todos reunidos, tanto los de la banda como bailarines, y en ese momento había mis compañeros, estaba en paz descanse el escándalo, el pollo bronco de aquellos bailarines muy buenos de Guadalajara, y fíjate que le toca la dicha a la señora Verónica Castro que dice, a ver, ¿tú cómo te llamamos conociendo? Tú, pues, fulanito, me dicen el pollo, tú fulanito, y yo estaba a un lado del pollo, y dice, yo di mi nombre, fulanito, y dice, oye, no, ¿cómo que así te llamas? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, muchachos? Y dice ella, si hay pollo tiene que haber gallo, y ándale, que no, sí, no, pues sí, vamos, y se quedó del gallo. Bendito Dios, fue como mi patadita de la señora Verónica Castro de mi apodo. Y aquí más rapidito, con lo mismo del baile, me toca este, en un programa que se llamaba muchos años, hace muchos años, Bailando y Ganando con Joaquín y Josefina, en Canal 4, me invitan, oye, baila muy padre, yo tenía como tres chavos que bailaba mi pareja, váyanse a bailar ahí, van a ganar. Ah, no, me daba vergüenza las cámaras, hermano, ándale, que de 45 parejas todavía me acuerdo, pues ahí vamos, y a la hora de ganar en primer lugar de 45 parejas, nos entrevistan, y mi nombre es así, Carlos Alberto Pinedo Gallo, y el entregador que nos entrevista, bueno, tenemos a Planita y tal, y tu nombre, y yo le digo, Carlos Alberto Pinedo Olayo, y ella dice, Carlos Alberto Pinedo Gallo, y ándale, que se quede el otro lugar. Y ahí fue, ahí fue el bu, porque recalqué mi apodo, pero ahí nace un poquito de lo del gallo. No, pues está padre, ¿no?, porque sí, eso es lo que he estado entrevistando otros artistas, que los apodos, no es de que tú llegas, pum, me quiero llamar fulano, no, de que si te vas a llamar, este, con un apodo, siempre hay un porqué, sí, siempre eso de, a mí como Oscar, pues porque mi nombre es Oscar, entonces, con la película esta, que no puedo decir, no, también, por eso, ese menos era mi película que me gustaba, pero sí, es muy bueno, y bueno, este, ¿cuánto tiempo tienes de trayectoria? Mira, yo ya, te soy franco, yo empecé, este, como payaso de fiestas infantiles, todavía, actualmente, todavía, bendito Dios me sale el trabajo, este, es algo que quiero y que respeto muchísimo, porque acato las reglas del payaso, tengo, más o menos, como unos 23 años de payaso, de comediante tengo 15 años, 15 años, 15 años, ya puliendo las voces, caracterizando, imitando, no nada más, este, hago la voz, te puedo hacer la voz, pero ya, una cosa es imitar y la otra es caracterizar, entonces, si te hago, yo trato de que ser un comediante completo, el comediante completo es el que te canta, el que se caracteriza, el que te imita, el que, o sea, todo completo, baila y todo, un showman, eso trato de hacer, eso es muy bueno, y bueno, yo quiero saber, cuáles son tus próximas presentaciones, dónde vas a estar, a ver, claro que sí, este, mira, ahorita estoy haciendo temporada en un lugar aquí en 4, 16 de septiembre, este, no sé si se puede decir, bueno, la época de oro, estoy haciendo show todos los viernes, este, pues para invitarnos, se pone padrísimo, ¿cómo que ahora? Viernes 11.30 de la noche, es un mundo de, con mi ciudad está padrísimo, va, hijo, el PIR, RURI, va, ruso, Piero, va, Rey Rojas, va muchísimo, si su servidor, pues, me brindan la oportunidad de estar todos los fines de semana, todos los viernes a las 11.30, arranco la feria de Tlaquepaque también, ahí vamos a estar, en la feria de Tlaquepaque Expo Ganadera, a partir del 19, tu servidor, coordino todo el elenco artístico, y aparte conduzco también todos los artistas, me va a tocar estar ahí en el Teatro del Pueblo. Además, ¿qué artistas van a estar ahí en la feria de Tlaquepaque? Mira, en el Teatro del Pueblo vamos a tener mucha alegría y diversión, porque tenemos eventos de payasos, comedia, bandas, grupos, y hablando de comedia, déjame decirte que por primera vez en la feria de Tlaquepaque, llevamos un show muy bonito, completo, para toda la familia, donde sale un gran amigo que se llama Miguel Fuentes, y que personifica, pues, una gran mujer, es más, ¿qué te hablo de...? ¿Has visto las que venden papitas? No, pero bonitas. No. Es más, te lo traje a tu programa, la India Torera, Miguel Fuentes, conózcalo, mira, aquí está, pásate, ándale, Miguel. Bueno, es la India Torera. ¿Y dónde están las papitas? Se me olvidaba, tenía cara de las buenas, güey. Buenas tardes, tú, buenas tardes, tú. Pero estás bien chileada, así ya. Seguro, tú, pero yo te voy a dar confianza, chileada. Sí, está tirando la India. Sí, sí, sí. Oye, pues, diles la fecha que vas a estar, por favor. Ay, que aquí los esperamos a todos, tú, este 5 de julio, ay, que ahí en la instalación te hagas por ganadera, tú, seguro que sí. Ay, con 30 pesitos pasas, mujeres, por favor, ay, váyanse solas que van a agarrar, no. Ay, no, perfecto. Ojo es, ojo es, la India Torera, es una chulada, de verdad, trae un show sensacional donde toda la gente se va a divertir, se va a reír porque es familiar y la verdad, no quiero decir la sorpresa que trae, pero siempre va acompañado de dos animalotes, pero animalotes. Ya, y ahí, güey, no me digas, ¿eh? No, 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 no. Dice así, no, no. Este, pues, ahí los esperamos en la feria y de verdad un gusto que, pues, nos hayas hablado para compartir este espacio con tu gente, con tus amigos, aquellos que están detrás de camarita en la India Torera. Ahí va a estar Puesta y lista Mira, pues despídeme Pero despídeme bien Despídese bien Muchas gracias, ahí nos esperamos Este 5 de julio Gracias Miguel Fuentes Gracias La idea de verdad Muchas gracias de aquí por asistir Y bueno, pues seguimos aquí En la plática con el bellito No, con el gallo, mejor dicho Bueno, que yo Lizalde Ah, no, ándale Eso no es el chazo Gracias Y entonces, ¿cuáles van a ser Vos artistas Que tú dices, wow, este artista Es como el artista del año, ¿no? Pues yo siento que El artista de moda De ahí, de ahí De la feria De los que van a ir De los que van a ir Es Remy Valenzuela Roberto Tapia San Miguel Pueblito Va a estar Arrancamos simplemente Con Germán Montero El día 19 de junio Completamente gratis, hermano Va a estar 30 pesos la entrada Te subes a los juegos Las veces que tú quieras O sea, pues es feria de pueblo Pero tratamos que sea para el pueblo O sea, para que toda la gente vaya Y no sé Va a estar muy bonito Los solitarios Y de aquí Además, ¿qué podemos encontrar en la feria? ¿Qué hay de otras cosas? Pues lo rico De tojitos mexicanos De música Para todos los géneros Porque tratamos de que Me tocó ya Ya llevo 3 años Me tocó en este año Checar en realidad Que hay Gente para todo género Y como nos fue muy bien Nos fue muy bien La vez pasada Entonces En esta que hicimos ¿Sabes qué? Dos días de DJ Dos días de música De los recuerdos Como por ejemplo Los solitarios Los películas Este El Chorcholo Y su revolución Tenemos DJ como Yo para Es una chulaza Es un tipo Que jala mucho chavos Sí Y bandas Y grupos O sea, la verdad Va a estar muy parecido Va a estar muy bien Ok Entonces Además De tu conducir el evento ¿Quién más Te va a estar acompañando? Pues Hay una dudita ahí Entre una amiga Que viene de México Este O a lo mejor Otras volvemos Con Malena Malena Ya nos ha ayudado A conducir ahí Es muy buena conductora Y cantante también Y este Estamos todavía en duda Porque si nos apoyamos Y si no pues Ahora sí que Por recursos De 20 mil diarios A lo mejor Yo solo me la aviento Por 200 pesos Pero Ahí vamos a estar Si no Pues Ahí estoy Así es Si no Yo meto Mis personajes No Pues estaría bueno Este Yo he visto Más o menos Tu comedia Lo que haces Gracias Que cuando te subes El escenario Te conviertes En un comediante Te conviertes En una persona Que quiere Hacer reír al público Porque de eso Se trata todo No te subes A un escenario Sin que le haces Reír a uno Tienes que tener Por qué Pues fíjate Que si Ya uno Yo creo que Te lo va dando El tiempo De tanto También buscarle Y estar En el futuro Como los artistas Como todo eso Adelante Cada uno Tiene su rutina Pero Cada quien Tiene su talento En el aspecto Que a mí me gusta Mucho improvisar A mí me gusta Mucho que Te subes Y ya Aunque ya Llego a mi rutina Yo platico Con vivo Cotorre mucho Con la gente Me meto Pero sin ofender Yo en realidad Mi chiste Es toda mi comicidad Trato de que sea Rojita Pero sin que No vulgar Es algo rico Y mi lema Siempre va a ser Que 10 segundos de risa Son 2 kilos menos Entonces los hago reír Porque hay veces Que se pasan Pero bendito Dios Ahí andamos Echándole ganas Porque si no se pone El caso No sé Que no se come bien No Si me ha tocado Y no conmigo Bendito Dios Bendito Dios No conmigo Si me ha tocado Que hay compañeros Que en realidad Se meten con la gente Y hay que saber Donde, como Y con quien Yo la verdad Como por ejemplo Se puede jugar mucho Con el personaje De Juan Gabriel Que te sienten Sus piernas Que Que joteas Que hay Que te lucito Pero Hay señores Que no les cae Entonces De plano Le ve la mirada Como de De matar fotos Y ni te les acercas Vámonos Entonces Mi trabajo Yo trato de que sea Limpio, blanco Y cotorreo Cotorreo Busco, improviso Y pues es darle Ese mensaje al público Que no es este Por nomás hacer Este Botería O sea Si no es por entretener Al público Si hay este Me ha tocado De gente Que todavía es de rancho Que dice Ay, güey Este comediante Como que Es muy Muy puñada Pero pues no En realidad Es comedia Hemos visto Que en realidad Ha resaltado En este medio Ya ves Este Rafa Ramírez Con sus chistes Muy buenos también Y hay muchos comediantes Que la verdad Este A mí me gusta Su cotorreo Y todo Pero no es de que Digamos Que sean gay O que tengan Otra preferencia sexual Pero de todos modos Hay que azúcar A la gente Tal como es ¿No? Entonces Este Entonces ¿Cuánto dura La feria De San Pedro? La feria dura Del 19 de junio Al 12 de julio 19 a 12 Son como unos Veintitantos días Sí ¿Y dónde podemos Checar Que artistas? Expo Banadera Le puedes poner ahí Expo Banadera Feria Tlaquepaque O Feria Tlaquepaque 2015 Las redes sociales Face y todo Y ahí te aparece Y ahí te aparece Todo lo que vamos a tener También lo vamos a poder Escucharnos en radio En televisión Sí Al parecer Tenemos una rueda De prensa ya preparada Y pues va a estar Invitado también Para que vayan Este Cuenten con todo Lo que es medio De comunicación Cuenten con su café Para poder entrar Al Teatro del Pueblo Las veces que gusten Y cuando quieran ir Con todo el gusto del mundo Este Y vamos a estar No hay más cuestiones Que vayan Y inmediatamente Tu servidor pues Autoriza para Que les den su café De entrada Con el gusto Sí, sí, sí Claro que sí Bueno ¿Dónde te podemos Seguir? En redes sociales Con todo gusto Estoy en el Facebook Nomás pómale Gallo Show O Comediante Gallo Este En Twitter También estoy así Como Gallo Comediante Gallo Show Y este Ahí te aparece todo ¿Verdad? Te aparece todo lo rollo Muy bien También en YouTube También en YouTube Como Gallo Show Gallo Comediante Existen muchos gallos Pero En cuanto te descuente Quien soy yo O sea Ah, ese es el bueno Él no es el gallo Guisal No, no, no Hay muchos gallos Está el gallito De la San Miguel El gallo Guisal Pero son pompas La verdad Me ha tocado Bueno Con el gallo Guisal Me tocó mentalista Es una chulada Con el gallito De la San Miguel Es un tipazo Es porque Tienen muchos años Desde antes De que estuvieran San Miguel Con los puestos Están una chulada La verdad Los quiero mucho A veces le hablan a él Para contratarme a mí Y a veces me hablan a mí Para pedir No, qué pobre la banda Pero Es que Hubo una etapa Donde Tu servidor Empecé Poniéndome Gallito Show Como Payaso gallito Por el infantil Por las fiestas infacil Pero Precisamente Quise cambiarle el nombre A lo que surgió De gallo Y Total Me puse Pestañitas Y luego Surgió que Había un pestañitas Y total Dije No, pues ya me quedo así Pero Ahí hay Chamba Y chamba Y para todos Ah, pues Eso es muy bueno Y pues aquí tienes Oscop TV Tu casa Gracias Aquí también BJ Hablan de asociados Les agradezco Por esta oportunidad De grabar aquí Y bueno, pues muchas gracias A las palabras Para tu público Cómo no, no Pues no se lo pierdan Este Es un programón Y muchas gracias Por la invitación Y los esperamos Ya es en la época De los servidores Para que vean un chocito En las redes sociales Como Gallo Show Y este Pues en la expo Ganader 19 de junio 12 de julio No se le van a acabar Con artistas Enanitos Toreros Fiesta Para todo Lucha libre Para todo Comedia Todo De comedia Tenemos cuatro Sabos de comedia Va Rosy Piero Va Don Cuco Va Rey Rojas Juan Gabriel Va a estar padrísimo Va J.J. También Tenemos un evento De J.J. Con la sonora Santanera Y está padrísimo Viene muy bien Tenemos ahora La Cuca Hay un evento De La Cuca No sé si te gusta El rock Va a estar padrísimo También Va a estar Para todo Para todo Yo opino Que va a ser El mejor año Me ha tocado Años pasados Si es buen ambiente Pero ahorita Escuchando Van a estar artistas De renombre Artistas Comediantes Vemos que cada vez Están haciendo más La feria Y haciéndose Algo más internacional Así es Que no se pueden cambiar Las fechas Sabemos que junio llueve Junio por lo regular Llueve Aunque está techado Y está tapado Ahí las instalaciones Pero tratamos hoy Con los eventos Que traemos Por ejemplo El de Remy Venezuela Poner todos Va a ser en el lienzo Va a estar muy bien No se preocupen Por el área Está techado completamente Y tratamos De que si Dios quiere El próximo año Tenemos ahorita No más porque no se pudo Pero traemos Alejandra Guzmán Y traemos Hay otra del pelo suelto Gloria Terry Entonces traíamos Ese rollo Para meterlo No se pudo Ahorita no se dio Presente por las instalaciones Y por el temporal Pero Ojalá Dios quiera Se haga algo fuerte Con Cristian Castro También está ahí La propuesta Algo fuera También no es normal Pues apenas Vamos creciendo Eso es todo Gracias amigo Fíjense Suscríbete a mi canal Y dale me gusta Yo sí De asco Ay papá Salve Bye Y dale me gusta Gracias por ver el video.